No sé si tú Quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire lo queme al pasar Siente ser libres del amanecer Sin alucines ya dejas de ser Caminaremos juntos al final Solo por ti Siento mi mente vagar Dice que tú Tal vez pronto olvidarás Y en alucine Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire lo queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines ya dejas de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no has podido amar a nadie más Que lo sabe bien ¡Wow! ¡Wow! Solo por ti siento mi mente vagar Y sé que tú tal vez pronto olvidarás Y el alucín conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar que eres mi amor consciente Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines ya dejas de ser Caminaremos juntos al final Toda la noche hasta el amanecer La pasarás conmigo tú muy bien Toda la noche 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 Gracias.